Baby lo que siento es más a lo que pienso Yo daría más, no estoy mintiendo Baby lo que siento, baby yo te pienso Yo daría más, que ya no te voy a poder olvidar ¿Cómo te voy a poder olvidar? Nadie quiso entender, que esto era un juego y ahora tú también Caíse en la trampa una y otra vez, mientras fui adicto de tu piel Quiero que me mires a los ojos, que me digas todo lo que tú piensas Tal vez fuimos unos mentirosos, pero teníamos lo que querías Báilame, báilame lento, bella mujer Baby lo que siento es más a lo que pienso Yo daría más, no estoy mintiendo Bella, 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 baby lo que siento Baby yo te pienso, yo daría más, que ya no te voy a poder olvidar Empezamos a suspirar, estamos enloqueciendo Usa el giro más encima de mi cuerpo Dale mi nena en el mar y la arena Más tú me pides más, haz lo que tú quieras Quiero que me mires en los ojos Que te olvides todo lo que tú quieras Báilame lento mujer que yo quiero amarte Mírame 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 Báilame lento Mírame Mujer Baby lo que siento Es más de lo que pienso Yo daría más No estoy mintiendo Bella Bella Baby lo que siento Baby yo te pienso Yo daría más 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 Y ya no te voy a poder olvidar Ya no te voy a poder olvidar Jojo No te voy a poder olvidar No te voy a poder olvidar Te voy a poder olvidar Yo voy a poder olvidar Ya ya Este fue yo Voy a poder olvidar